Este viernes se abrió dentro de la presidencia municipal de Celaya un módulo del Infonavit, esto como una manera de apoyar al creciente número de trabajadores acreedores a ese servicio en la ciudad de Celaya. Francisco López Manjarres, delegado del Infonavit, comentó que este módulo apoya a los trabajadores y empleadores a agilidad del trabajo de los procesos que se llevan a cabo para dar los créditos para viviendas o terrenos. Como bien decía la Oficial Mayor, no ir hasta nuestras oficinas a tramitar un crédito o a ver su montaje o conocer su posibilidad de monto de crédito, sino que desde las propias instalaciones que tienen aquí en el Ayuntamiento tengan la posibilidad de hacer todos esos trámites e incluso llegar a originar el crédito desde aquí. Esa facilidad le va a permitir a más de 5.000 trabajadores que tiene el Ayuntamiento junto con todas sus palestatales darle la oportunidad de acercarse a todos los productos que el Infonavit en el Estado tiene. Nosotros aquí en el municipio de Celaya hemos erogado un poquito más de 1.200 millones en lo que va del año con montos de crédito. Por otra parte, comentó que este módulo tendrá ventajas para los trabajadores, pues facilita los procesos para poder conseguir un crédito directo a la edificación de las casas, que permite tener una vivienda de 46 metros cuadrados con un valor de 180.000 pesos, de los cuales el trabajador solo tendrá que pagar una deuda de 100.000 pesos. A través de esta autoconstrucción asistida, una vivienda de hasta 180.000 pesos, pero imagínense 180.000 pesos directos a la edificación, porque ya no va a haber compra de terreno ni urbanización dentro del crédito. Esto le permite tener más o menos una vivienda de 43, 45 metros cuadrados, con un valor de 180.000 pesos promedio. Y donde el trabajador, cuando estamos en un rango entre 1.6 y 2.6 veces salario mínimo de ingreso, el trabajador nada más se va a quedar en delgado por 100.000 pesos. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vianoticias, Andrés Pérez.